¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Hoy nos vamos a hacer un colgante para el verano, pero un estilo hippie-chit, ¿eh? Así que pues nada, vamos a necesitar unos trozos de cadena. Yo he cogido esta fina. Bueno, vamos a necesitar unas cuendas. A mí para el rollo hippie me gusta mucho la combinación naranja y azul. Vamos a necesitar, no sé si pondré alguna de estas así más brillante. Necesitaremos también una arandela de varios tamaños. Cierre de cocodrilo, del tamaño que vayamos a poner nuestra cinta. Y bastoncitos de estos de punta plana, ¿vale? Si queréis poner de los otros, siempre acordaros que hay que ponerle en el final un colgante. También voy a necesitar, creo, esta lágrima de cuendas. Nuestra herramienta. Pegamento extra fuerte, quien quiera que quede más fuerte, claro. Y cinta. Cinta de cuero, yo he cogido esta. Que va por un lado así en beige y por el otro más oscuro. Y bueno, empezamos. Vamos a cortar nuestro colgante. Va a ir alrededor del cuello, pero va a ser largo. Va a dar una vuelta en el cuello. Voy a cortar por aquí y ahora os digo la medida, ¿vale? Ah, se me olvidaba. También voy a poner estas plumas que me he encontrado en el patio esta mañana. Que me encantan. No sé de qué pájaros serán. Pero habéis visto que es chulísima. Pues las vamos a aprovechar y las vamos a poner también en nuestro colgante. Os voy a decir la medida. Un metro treinta y tres. Un metro treinta y tres. Es la medida que he cortado de la cinta, ¿eh? Vale. Lo primero que hacemos es poner en el final los topes de nuestro cierre cocodrilo, ¿eh? Que queden así, bien centradicos, ¿eh? ¿Veis? A continuación, cogemos los bastoncitos y vamos a ir poniendo cuendas. No importa los colores que vayamos poniendo. Una vez que ya hayamos puesto todas nuestras cuendas. Esto también lo podéis hacer con hilo de pescar, pero yo quiero que se quede así tieso. Que no se doble ni nada. Pues ahora tenemos que hacer una argolla aquí. Para ello, doblamos. Como siempre os digo. Hacemos el juego de muñeca. Nos venimos aquí. Y así se nos queda perfecto. ¿Veis? Que se queda perfecta la argolla. Bueno, pues eso también lo tenemos que hacer con este. Vale. Se me había olvidado deciros que necesitamos... Este tipo de tapas nudos. Bueno, yo le llamo tapas nudos, no sé cómo se llamarán. Para poner nuestra pluma. Esta, como es grande, la vamos a dejar así tal cual. Simplemente la cerramos y ya está. Primero un lado. Y después el otro. ¿Veis? Y se nos queda así. Y estas, como son más pequeñas, pues las pondremos juntas. Lo mismo. Ponemos... Primero un lado. Siempre que queden las plumas dentro, claro. Así. Y luego el otro lado. Y presionamos. Esto le podría echar un poco de pegamento o silicona. Pero bueno, como se queda... Se queda fijo, pues yo lo voy a dejar así. Vale. Nos quedan los trozos de cadena. Vamos a cortar. Como me vais a preguntar qué es lo que mide, ahora os digo la medida. Pero bueno, que si vosotros los queréis hacer más cortos, yo siempre digo que cada uno a medida del consumidor siempre. A ver, medida de la cadena de la cadena de la cadena 12 centímetros. Al final de la cadena vamos a poner nuestra cuenda, esta se en forma de lágrima. Para ello, cogemos... De los más pequeños, metemos por nuestra cuenda y metemos nuestra cadena. Que se nos queda así, ¿vale? Y aquí pues lo mismo. Bueno, pues ya vamos teniendo todas las piezas, ¿eh? Y ahora solamente nos queda montarlo. Al final no me hemos metido brillante. Vale, vamos a necesitar dos arandelas más de las pequeñas. Porque el cierre de cocodrilo, al ser tan pequeño, el ganchico que lleva, ¿veis? Pues casi, casi que no nos cabe la arandela grande. Tendremos que poner nuestra arandela primero, la pequeña. Y cerrado. Bien cerrado, ¿eh? Y en el otro terminal, pues lo mismo. Ahí está. Ahora cogemos nuestra arandela grande. Abrimos. Metemos. Nuestro bastoncito. Nuestro trozo de cadena. Y nuestra pluma. ¿Vale? Esto mismo así se quedaría chulísimo para un pendiente. Y ahora ya lo colocamos en la arandela del cordón. Con la cinta o lo que nosotros hayamos puesto. ¿Veis cómo se queda? Así. Y el otro, pues, hacemos exactamente lo mismo. Pues yo creo que hemos terminado ya nuestro colgante. Yo la verdad es que el rollo este así, hippie chic, para el verano me encanta. Sobre todo, como yo digo, el hippie chic, el chic. Y este sería el resultado. ¿Cómo lo veis vosotros? Me lo voy a poner que lo veáis así más o menos puesto. Y bueno, chicas, pues aquí lo tenéis. Como veis, queda muy, muy chulo. Con los colgantes. Quedan ideales. A mí me encantan. Bueno, esto yo digo que es para el verano, pero que para el invierno también queda muy bien. Hemos dado una vuelta en el cuello. Esto o bien lo dejáis suelto. Se puede dejar suelto. Así. ¿Veis? ¿Veis cómo queda así suelto? O bien cogeis y le dais una vueltecita aquí. Para que se os quede unido en el centro, digamos, ¿no? Pues este sería el resultado. Creo que se queda espectacular. Me encanta. Así que. Pues nada, chicas, espero que os haya gustado. Que lo hagáis. Y bueno, ya. Os saludo un poco. ¡Hola! Ya estoy en mi estudio nuevo, ¿eh? Que no os lo enseño porque está hecho un desastre, la verdad. Y nada, pues ya hemos terminado. Con nuestro detalle de hoy, ¿eh? Me encanta. No sé a vosotras, pero os lo juro que es que me tiene loca. Si lo queréis hacer más corto, pues simplemente el cordón lo hacéis más corto. Pero vamos, yo creo que se queda espectacular. Bueno, pues ya me despido. Espero que os haya encantado este trabajo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.